Cuba amaneció hoy de fiesta y las redes sociales en internet se han hecho eco de múltiples actividades que se realizan dentro y fuera de la isla para celebrar el Día de la Cultura Cubana. Convocados por el Ministerio de Cultura, el portal Cubarte, la revista La Giribilla y otras importantes instituciones culturales, cubanos y amigos en Cuba y en otras latitudes protagonizan desde las primeras horas de este 20 de octubre un tuitazo con el que llevan a las redes, especialmente a Twitter y Facebook, el orgullo de sentirnos cubanos y la alegría por la cultura que nos enaltece, esa que es escudo y espada de la nación. Miles de mensajes se han emitido en unas pocas horas con la etiqueta Cuba es cultura, en las que también se recordaron los hechos memorables del 20 de octubre de 1868 a figuras como Perucho Figueredo, autor de nuestro himno nacional, se homenajeó el aniversario de la Asociación Hermano Saiz, se denunciaron las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos a Cuba en el ámbito de la cultura y se anunció la apertura del Festival de Teatro de La Habana, uno de los eventos culturales más importantes que tienen lugar en el país. Diversos organismos e instituciones cubanas, así como embajadas y consulados en el exterior, se sumaron también al tuitazo a través de sus cuentas oficiales, mostrando las actividades que por estos días han realizado para homenajear a la cultura cubana y cuánto se quiere y se reconoce en todo el mundo. La brigada artística que acompaña a la delegación de jóvenes que asisten en Xochitl, Rusia, al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, también compartió imágenes y mensajes de cómo a través de la música, la poesía, la literatura y el arte, jóvenes de todo el mundo se han unido para transmitir un mensaje de paz, amor y solidaridad con Cuba. Ellos han puesto en alto a la cultura cubana. El Día de la Cultura en Cuba es motivo de júbilo y celebración. Es momento para reafirmar nuestra identidad, cubanía, hacer honores a nuestras tradiciones, nuestra esencia, nuestro patriotismo, nuestra rebeldía y amor por esta tierra que nos une y que extiende también mediante su cultura, su mano amiga por las justas causas de la humanidad.